Y además yo, mi papá y mi persona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario van los bailes y se compra una botella Diario van los bailes y se compra una botella Se arrancan la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, y la gente le grita Lo mejor que la Chona, para la quebradita Y la Chona se mueve, alejemos que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere tu trote Y goza melodía Y goza melodía Puntanela y Corián es una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario van los bailes y se compra una botella Diario van los bailes y se compra una botella Se arrancan la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Chona, para la quebradita Y la Chona se mueve, alejemos que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere tu trote Ritmo y sabor Los Tuganes de Tijuana Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Chona, para la quebradita Y la Chona se mueve, alejemos que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere tu trote Y la Chona se mueve, alejemos que le toquen